Cecilia es una docente que da clases en una primaria del oeste de la provincia de Buenos Aires. Matías es un trabajador de comercio categoría administrativo A con dos años de antigüedad. Entre ambos suman un ingreso mensual de 32.036,36. Con sus dos hijos viven en un departamento de tres ambientes en barracas por el que pagan 9.500 pesos de alquiler y 3.500 de expensas. Además, entre gas, agua y electricidad desembolsan 2.500 pesos. En transporte público, para ir y venir al trabajo y llevar y traer a los chicos a la escuela, gastan 1.520 pesos mensuales. En el plan básico de celulares se van otros 760 pesos y entre internet y TV por cable, 1.245. En la cochera del edificio guardan un Volkswagen Gol 2012 por el que pagan, entre seguro, patente y un tanque de Nasta Super, 2.983 pesos mensuales. Según el INDEC, los cuatro destinarán en un mes de alimentos 8.741 pesos de sus ingresos y en ropa, otros 2.450. Si salen cada 15 días a darse un gustito, tendrán que destinar otros 3.000 pesos mensuales. Finalmente, los eventuales de siempre. Ojo, si Cecilia y Matías suman 32.000 pesos y no les alcanza, imaginate el 50% de los argentinos que ganan menos de la mitad que ellos. ¡Gracias!